Fíjate que ya ves que la mayoría de los compañeros reporteros, pues, que yo los admiro mucho, que están siempre afuera de la puerta 2 de Televisa San Ángel, pues, esperando a los artistas. Hay unos que están en la puerta 3 porque entran y salen y así. Y siempre están, pues, tratando de buscar la nota y por eso yo los respeto y los admiro mucho. Y entonces, pues, sale Andrés Calona, la están entrevistando y de repente da una nota que, no sé, yo creo que no viene al caso, pero ella platica y dice, no me vas a creer que perdió las cenizas de su mamá. Y yo dije, dije, no, tengo que volver a ver, o sea, la voy a escuchar, no, no puede ser, ¿no? Que alguien diga, las perdí, ¿cómo que? O sea, a ver, ¿y dónde está tu mamá? No, pues, no sé. ¿Qué es eso? Alerta, Amber. Ah, no, que ya me regañaron, que eso es nada más para niños, pero bueno. Bueno, sí, muy curiosito, mira, Claudia Consti que advirtió, muy curioso esa nota que cuando la mandaste la estaba leyendo. A ver si entendí bien, tenía a Magda, quien le hace un reconocimiento y dice que le está muy bien, y eso está muy bien y que en paz descanse Magda Rodríguez, pero que tenía partes de las cenizas en el foro. Y de repente ya las perdió y ya no supo. ¿Y quién puede haberse llevado las cenizas de su mamá del foro? No, no, es que no tengo idea. O sea, la cosa es, ¿por qué tenías parte de las cenizas aparte? O sea, ¿no? Bueno, a lo mejor quería como recuerdito, porque ya ves que hay gente que se lleva arena de la playa donde, bueno, que no es lo mismo, guardando las debidas proporciones. Proporciones. No, que se lleva el botcito de arena y lo trae de recuerdito, y eso ya a lo mejor ella quería traer de recuerdo un poco de cenizas de su mamá. Bueno, discúlpame, Andrés Calona, pero es que no, no, o sea, no. Yo traté de justificar aquí. No, no hay manera en que digan mi mamá su máximo en la vida, que sí, sí, porque yo era amiga de Magda Rodríguez, su máximo en la vida era producir hoy. Eso lo tengo yo de cierto desde siempre. Lo consiguió, estaba en hoy, pero no por eso, pues tienes que dividir las cenizas, una parte aquí, una parte allá y otra en el foro de hoy. Porque en el foro de hoy, hoy estás y mañana no, exceptuando Andrea, Galilea y el negro. O sea, lo demás entran y salen, los productores es un cambiadero, ¿no? Exceptuando ellos tres, los productores cambian, que de hecho andan diciendo que ya se va, se va Andrea Rodríguez y andan en eso, ¿no? ¿Y quién irá a entrar, eh? Pues están que los Tamariano Guerrón, ¿no? Un Tamar, ahí vamos a ver a Niurka y a Mayer. ¡Ay, qué horror! ¡No, por favor! Continúa, perdóname, Boris, perdóname. No, no tengas fijón, no hay problema. Entonces, la cosa, el asunto es, no jodas, no puedes perder las cenizas de tu mamá, no se puede perder las cenizas de tu mamá. ¿Cómo? O sea, no se puede. A ver, según yo entendí, ella eligió un poquito, las cenizas las puso en algún lugar donde quería su mamá, creo que en el lugar donde iban a vacacionar. Algo así. Y un poquito de las cenizas de su mamá, de los restos, los traía creo que colgaditos aquí. Lo deja, pero de cualquier manera. De cualquier manera los perdió, como nosotros te hemos perdido a Claudia. Sí, Claudia, regresa. Oye, pues sí, yo creo que al final, yo soy de la idea, yo en lo personal, Guadalupe, nada más yo, yo nada más. De todos los que nos estamos aquí reunidos, solo yo opino que... La verdad es que al final, pues Magda estaba viva y cuando la materia está viva es cuando es muy importante, pero ya las cenizas las perdió, ya ni modo, ¿no? Tampoco es que perdió a Magda. O sea, malo hubiera sido que Magda anduviera de fiesta y la perdiera en un antro, Andy Escalona, pero Magda ya murió, bueno, pues ya ni modo. Exacto, pero, o sea, sí entiendo esta, bueno, yo soy como tú, o sea, a mí no me gustaría, eso es mi opinión, no se vayan a enojar, si opinan lo contrario, cada quien tiene su opinión, a mí no me gustaría un pedacito en Guadalajara, un pedacito en México, otro pedacito, otro montoncito de cenizas en Monterrey, porque dirían a mis papás. Hay otro montoncito de Vallarta, porque ese es mi lugar favorito. No, toda junta, yo ya le dije a mi hija, a mí me van a cremar y me vas y que no te vean, porque luego dicen que no está permitido, ahí en Vallarta, en el mar Pacífico, en el océano Pacífico, ahí me vas a dejar descansar, ese es mi lugar favorito, no un pedacito aquí, un pedacito allá. No, 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 francamente, no, 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 yo quiero que sea ahí como, en mis lavandas, ahí en mis lavandas, ahí quedan. Pero toda junta, ¿no? Sí, claro, por supuesto. O sea, no, un pedacito de lupis ahí en otro año. A ver, porque a ver, cuando vas a regresar a molestar a los vivos, ni modo que andes, a ver, ¿dónde anda? Mi otra parte, no, no vas a regresar en cuerpo, pero sí tienes que juntar como eras para, ¿cómo vas a andar? A ver, se me quedó un poquito en el naranjo y otro en Vallarta. No, no, todo junto. Pues no, no. Todo junto. Toda junta, una, una, llegó toda junta y se va toda junta. Exacto, exacto. Oye. Oye.